Bienvenidos al Park Fiesta En México, el Día del Padre se festeja el tercer domingo del mes de junio Casualmente también es el día que juega México contra Alemania en el Mundial de Fútbol Así que ya estamos listos para preparar toda la fiesta en grande Pero de el Mundial hablaremos otro día Y en este video te traigo una opción para regalarle algo diferente, único y especial Recordarán que hay un video de una corbata piñata, piñata, corbata, dulcero, corbata ¿Qué es esta? De hecho fue nuestro segundo video Pues ahora les traigo una opción más pequeña, más práctica y mucho más fácil de hacer Son estas mini corbatas, mini piñatas, mini piñatas en forma de corbata Que nos pueden servir para envolver el regalo de papá O ponerle dulces También es una buena opción si en tu familia se reúnen para festejar a todos los padres Hacen piñatas, cena y dan bolsita con dulces Veamos cómo se hacen En una cartulina o en una hoja vamos a hacer unos trazos para dibujar nuestra corbata Yo tracé una línea de 22 centímetros Una línea de 8 centímetros Una línea de 4 centímetros Esta es de 10 Y después las vamos a unir Y lo vamos a recortar En un cartón más grueso, puede ser caple o de alguna caja de cereal Vamos a usar nuestras plantillas para dibujar las corbatas Debes dibujarla dos veces Y las recortamos ¡Gracias! ¡Gracias! También vamos a necesitar una tira del mismo cartoncillo De 4 a 6 centímetros de ancho Dependiendo el regalito que le quieras poner a la cajita Vamos a ir acomodando la corbata con la tira Y checando dónde van los dobleces Marcamos Y con ayuda de nuestra regla vamos doblando Una vez que tengamos todos los dobleces marcados Con la pistola de silicón caliente Vamos a pegarlo ¡Gracias! 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 Vamos a pegar la otra parte Para pegar la cara que falta vamos a aplicar silicón caliente por toda la orilla de la corbatita Y después simplemente la ponemos encima de la cajita La acomodamos bien y dejamos secar Con un objeto con punta Puede ser un desarmador, una pluma o las tijeras O una perforadora Vamos a hacer dos orificios Ahí vamos a poner la cuerda, mecate o listón, lo que tú quieras ¡Suscríbete al canal! Podemos aplicar unas gotitas de silicón caliente solamente para sellar el nudo Para vestir nuestras corbatas vamos a utilizar pegamento blanco diluido con un poco de agua Un pincel y papel china picado Si quieres saber cómo corto el papel china te dejo el link del video aquí arribita y en la cajita de descripción Ah, y al final de este video Para ir pegando las tiras de papel china vamos poniendo un poquito de pegamento blanco sobre la corbatita Y pegamos el papel Yo lo hice de una manera inclinada Pero lo puedes hacer derecho también ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a vestir de esta manera las dos caras Para la tira de en medio va a ser la misma técnica Aplicaremos un poco de pegamento blanco e iremos pegando y recortando las tiras de papel china ¡Gracias! 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 Por último, vamos a agregar una tarjetita con un mecatito. Aquí le puedes poner un lindo mensaje. Y ya, así nos quedan las mini piñatas en forma de corbata. Estas corbatitas también te pueden servir para alguna fiesta temática, algún cumpleaños o alguna celebración en la que vayan todos muy formales. Si quieres pasar a ver el video de cómo hice la piñata, te lo dejo aquí o aquí, acá. Y en la cajita de descripción y al final de este video. Si te gustó este video, no olvides regalarme una manita arriba y también suscribirte al canal. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Cindy. Bye. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video.